El Universo El Universo es la totalidad del espacio y del tiempo, de todas las formas de la materia, la energía y el impulso, las leyes y constantes físicas que las gobiernan. Sus componentes Los componentes son sistemas planetarios, asteroides, meteoritos, cometas, estrellas, elementos químicos, galaxias regulares e irregulares, cuásar, polvo cósmico y materia oscura. Las teorías Es la más popular y acepta de la actualidad. Supone que hace unos 14.000 y 15.000 millones de años, toda la materia del Universo estaba concentrada en una zona extraordinariamente pequeña, hasta que explotó en un violento evento a partir del cual comenzó a expandirse. Otra de las más aceptadas y mejor fundamentadas es la teoría inflacionaria. Esta supone que una fuerza única se dividió en las cuatro que ahora conocemos, gravitatoria, electromagnética, nuclear, fuerte, nuclear, débil, provocando el origen del Universo. El empuje duró prácticamente un tiempo inapreciable, pero después se expandió y ahora se sigue expandiendo. La teoría del estudio inflacionario se considera que el Universo es una entidad que no tiene principio ni fin, no tiene principio porque no comenzó con una gran explosión y se colapsará en un futuro lejano para volver a nacer. La teoría del Universo oscilante sostiene que nuestro Universo sería el último de muchos surgidos en el pasado luego de sucesivas explosiones y contracciones. El momento en el que el Universo se desploma sobre sí mismo atraído por su propia gravedad es conocido como Big Crunch, marcaría el fin de nuestro Universo y el renacimiento de otro nuevo.